Buenos días a todos. Alcalde de Cuellar, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, director general de Patrimonio Cultural, director general de Turismo, delegado de la Junta de Castilla y León en Segovia, subdelegados del Gobierno en Segovia y Valladolid, delegado diocesano y comisario de la exposición, teniente coronel, vicepresidente de la Diputación de Valladolid, diputados, querido procurador, empresarios, empresas, entidades colaboradoras, señoras y señores, medios de comunicación. Es un placer estar hoy en esta magnífica sede, en esta iglesia de San Esteban, para proceder a la presentación de la promoción de Las Edades del Hombre, Reconciliare, el gran evento cultural y artístico de Castilla y León en este año 2017. Hoy es una jornada especial, una jornada especial para todos los que estamos en esta iglesia y que de una u otra forma estamos colaborando en el desarrollo futuro de este gran evento comercial y turístico. Entendemos que Reconciliare debe ser un gran éxito de público y su paso por Cuellar ha de redundar en una gran repercusión turística, en una gran repercusión cultural y también en el ámbito económico, no solo para Cuellar y toda la tierra de Pinares, sino también para Castilla y León. Y lo será no solo durante los meses de la exposición, entre abril y noviembre, sino que pretendemos que vaya más allá, tanto en el ámbito temporal como en el entorno geográfico más cercano, que se beneficiará de este gran evento cultural y turístico. Y hemos querido precisamente que se celebre en esta iglesia de San Esteban, con el montaje de la exposición ya iniciado, con el objetivo de que todos los aquí presentes nos sintamos partícipes y nos sintamos también protagonistas. Administraciones, colectivos y empresarios, unidos y trabajando de forma coordinada para lograr que Reconciliare lleve a nuevos públicos, llegue a distintos países y atraiga el mayor número de visitantes posible. Y desde este templo Mudéjar, monumento artístico nacional ya desde el año 1931, que acogerá precisamente el capítulo cuarto de la exposición Semper Siempre, queremos mostrar nuestro compromiso decidido con Reconciliare, el compromiso de todos. Un compromiso en el que venimos trabajando desde hace meses y que poco a poco se va materializando, como bien muestra el montaje de la magna exposición, con el objetivo de que abra sus puertas a finales del mes de abril, perfectamente acompasada para que sea vista, recorrida y admirada por miles de personas. Y desde la Junta de Castilla y León venimos trabajando en la promoción de las edades desde noviembre del año pasado. Recordarán que presentamos nuestra imagen promocional y también el título de la exposición de la mano de nuestro compañero de viaje, la Fundación Las Edades del Hombre, en Intur. Y en ese momento ya contábamos con un grupo de 34 operadores de 13 nacionalidades que visitaron Cuellar y conocieron los recursos turísticos del entorno con el objetivo de reforzar la internacionalización de nuestro producto turístico asociado a Reconciliare. En aquel momento, también en la Feria Fitur, tuvimos la ocasión de presentar el Plan de Promoción Las Edades del Hombre, un plan que nace de la coordinación indispensable entre administraciones y colectivos empresariales que nos va a permitir llegar a 22 países diferentes a través de distintas acciones concretas dirigidas a operadores de viaje, a prensa especializada y también, como no, al público final. En esa misma feria, Fitur, dimos a conocer Las Edades del Hombre a 12 oficinas de turismo en el exterior y a más de 200 operadores turísticos internacionales que participaron en la jornada comercial de Fitur. Participantes que mostraron su interés en un acontecimiento como Las Edades del Hombre, que a lo largo de sus distintas ediciones ha concitado ya la presencia de más de 11 millones de visitantes, que a través de la creación de un producto turístico que aúna patrimonio, gastronomía, historia, naturaleza y apuesta por la vertebración y potenciación de una zona turística en torno a la sede expositiva. Y desde ese momento, la promoción internacional de Reconciliare ha viajado hasta Dublín, hasta Bruselas, donde se han desarrollado distintas presentaciones en los institutos Cervantes y en este mismo mes de marzo haremos una intensa labor de promoción internacional en Alemania, Rusia e Italia, mediante nuestra participación en ferias turísticas especializadas y presentaciones de la oferta turística. Además, en el ámbito nacional hemos desarrollado interesantes acciones comerciales y promocionales en Zaragoza, en Pamplona y en Cáceres. Y vamos a seguir intensificando esta línea de trabajo con nuestra presencia en nueve ferias internacionales y en siete jornadas comerciales, algunas de ellas en Madrid, que como saben es un mercado especial para Castilla y León. Y como acción más inmediata de apoyo a la promoción y comercialización de las edades, el próximo día, 22 de marzo, organizaremos una jornada comercial en Cuellar con la presencia de agentes nacionales e internacionales que contactarán directamente con empresarios turísticos de la zona para conocer las propuestas turísticas asociadas a las edades del hombre. Pues bien, fruto de este trabajo que venimos desarrollando en los últimos meses, estamos en condiciones de avanzar hoy la presentación de un producto turístico que va a tener en Cuellar su eje promocional y la exposición de las edades del hombre como eje promocional. En Cuellar estará el epicentro, pero queremos llegar a todos los municipios del entorno, queremos llegar a esos municipios de tierra de Pinares en las provincias de Valladolid y de Segovia y queremos llegar, por qué no, a toda Castilla y León. Un gran esfuerzo que, como les apuntaba, ha sido el resultado de intensas y fructíferas jornadas de trabajo entre las administraciones implicadas en el territorio, la administración autonómica, la administración provincial y la local, muchas gracias, queridos alcaldes, así como con los grupos de acción local y colectivos empresariales, que habéis sabido ver la importancia de un evento cultural, de un evento que tiene una gran repercusión económica para nuestra tierra. Y fruto de este trabajo, estamos en condiciones de anunciar la magnífica respuesta del sector en torno a esta tarjeta turística a las edades, que va a contar en esta edición con nada más y nada menos que 228 adhesiones, un 65% más que los recursos turísticos que participaron en la pasada edición de Toro. Y entre los recursos turísticos que ofrecen descuentos y promociones, gracias a la tarjeta turística, quiero destacar 116 alojamientos, queremos destacar 40 restaurantes, 21 museos, 13 bodegas visitables o 9 empresas de turismo activo, entre esos 228 adheridos a los que me refería. Una tarjeta turística que, sin lugar a dudas, un magnífico ejemplo de colaboración público-privada con una colaboración importantísima del empresariado turístico, con ese objetivo que perseguimos todos de optimizar los recursos y de explotar al máximo la vertiente turística de este evento, de esta exposición de las edades del hombre en Cuellar. Una tarjeta turística que va a tener un ámbito de actuación que abarca toda la provincia de Segovia y un radio de acción de 40 kilómetros desde Cuellar, adentrándose en dos rutas turísticas ya consolidadas y reconocidas a nivel internacional. Nuestras rutas de vino de Rueda y de vino de Rivera de Duero, que van a sumar todos sus recursos enogastronómicos a este importante evento cultural y patrimonial. La tarjeta es una herramienta fantástica, una herramienta promocional que ya se ha revelado en condiciones anteriores como un elemento fundamental, como un instrumento de gran utilidad para el aumento de las pernoctaciones, algo que nos preocupa y que queremos incentivar en esta edición, y también el gasto turístico de los visitantes. Una tarjeta turística que va a actuar a través de la doble vertiente, de captación y de fidelización del turista, con importantes novedades como pueden ser el sellado de la tarjeta, fomentando la implicación de los empresarios adheridos, o un concurso entre los usuarios de la tarjeta en torno a escapadas temáticas en Castilla y León para impulsar esa vertiente turística de las edades. Además de la tarjeta, queremos presentar hoy otra de las importantes novedades que tiene esta edición de las edades del hombre en Cuellar. Queremos presentar las experiencias edades más. Diferentes propuestas que hemos organizado con el objetivo de abrir el producto turístico de las edades del hombre a nuevos públicos, apostando por un turismo vivencial, apostando por ese turismo que aporte emociones a los turistas y que cree vínculos con los lugares visitados, de forma que cada estancia se convierta en un momento especial, en un momento singular, que ayude a fidelizar al turista y que invite a que vuelva a Cuellar a Castilla y León buscando nuevas experiencias y que éstas sean transmitidas entre su círculo más cercano. Y en este sentido, hemos organizado cuatro propuestas tematizadas. Edades más familiar, edades más rural y activo en la naturaleza, edades más enogastronómica y edades más histórico-artístico. Un total de más de 100 experiencias turísticas diferentes que van a complementar nuestra visita a las edades del hombre con actividades sugerentes, actividades tan distintas como visitas teatralizadas, fiestas de interés turístico, parques de aventuras, actividades deportivas en la naturaleza, propuestas gastronómicas y experiencias sensoriales en torno al vino, además de recomendaciones de visita a una zona de gran riqueza patrimonial con castillos, con yacimientos arqueológicos, con templos mudéjares y románicos, además de 12 conjuntos históricos y localidades llenas de encanto. Propuestas para disfrutar en familia, propuestas para disfrutar con amigos de forma individual, en grupo, disfrutando también y degustando los menús edades y las tapas edades que estamos organizando con nuestros empresarios, a la vez que disfrutando de actividades de turismo activo en la naturaleza y apostando, cómo no, por el medio rural para el alojamiento, con el objetivo de seguir avanzando en el desarrollo de nuestro medio rural a través del turismo. Y con este objetivo de la Junta de Castilla y León de Impulsar el Atractivo Gastronómico y de Productos de Cuellar y de su entorno, incorporamos a nuestra acción promocional la marca de calidad agroalimentaria Tierra de Sabor, que estará también presente en Cuellar y en esta edición de las edades. Y como tercera importante novedad en esta edición de las edades, creamos un producto turístico atractivo para los visitantes y turistas, como complemento de visita a estas experiencias edades, que se va a materializar en una guía turística. Una guía turística que estamos elaborando de forma conjunta desde la Junta de Castilla y León con las diputaciones provinciales de Segovia y de Valladolid. Una guía que va a contener una información práctica para nuestra visita a la exposición Reconciliare y que va a contener también una importante información sobre los recursos turísticos de Cuellar y de su entorno. Además, la guía va a ofrecer tres productos turísticos transversales entre las provincias de Valladolid y de Segovia, como son el Camino de Santiago a Madrid, los Castillos y Fortalezas y el Arte Mudéjar en Tierra de Pinares. Y presentaremos cuatro rutas más, rutas vinculadas a productos turísticos e históricos con gran demanda en el territorio o en el ámbito establecido para la promoción de las edades del hombre. Así, podemos mencionar la ruta de turismo arqueológico segoviano, la ruta por los recursos naturales segovianos, la ruta por la ribera de Duero y el páramo valle soletano o la ruta por los eventos culturales de la denominación de origen rueda. Además, la guía tendrá información de utilidad para los visitantes e información práctica con propuestas enogastronómicas y vinculadas a la oferta turística de naturaleza en el medio rural. En definitiva, la guía se erige como una herramienta práctica, como una herramienta de gran utilidad pensando en el turista que viene en el potencial turista y en presentar esa atractiva oferta vinculada a un evento cultural tan importante, a ese buque insignia de la cultura en Castilla y León, que es cada año la exposición de las edades del hombre. Y ya finalizo. Como ven, les estamos presentando realidades, les estamos presentando un proyecto muy interesante en torno a la exposición de las edades del hombre y lo hacemos con la presencia que abarrota hoy esta sede, esta iglesia de San Esteban, en la que todos los presentes estamos implicados, en la que todos, administraciones y sector privado, estamos colaborando. Y fruto de esta colaboración público-privada, quiero augurar un magnífico futuro para las edades del hombre en esta ciudad de Cuellar y en todo su entorno. Quiero darles las gracias. Estamos entiendo todos orgullosos de este ingente trabajo que hemos desarrollado en la creación de este producto turístico en torno a Reconciliare. En este sentido, quiero aprovechar la ocasión para agradecer muy especialmente la colaboración de la Fundación Las Edades del Hombre. Gracias, querido Gonzalo. agradecer la colaboración indispensable de los empresarios, sin los cuales este trabajo no hubiera sido posible. También la implicación fundamental de los alcaldes, de las diputaciones provinciales de Segovia y de Valladolid. El trabajo de los grupos de acción local y de los centros de iniciativas turísticas y de todos los agentes públicos y privados de desarrollo local que estamos colaborando en todo este trabajo. Un trabajo conjunto que nos ha permitido alcanzar, ya antes de empezar la exposición, unas cifras espectaculares en cuanto al impulso de la vertiente turística de Reconciliare. Con la presencia de 228 empresarios turísticos adheridos a la tarjeta turística, más de 100 propuestas de experiencias turísticas en torno a las edades, 125 ayuntamientos, 125 localidades implicadas en nuestra promoción turística, nueve rutas turísticas históricas y patrimoniales desarrolladas en torno a la exposición, 12 conjuntos históricos incorporados a nuestras acciones promocionales y presencia promocional en 22 países diferentes. Datos todos ellos que nos demuestran que avanzamos por el buen camino, que avanzamos en la cohesión del entorno rural de Castilla y León, conscientes de la importancia del turismo como dinamizador del medio rural, garantizando el éxito de eventos culturales como Reconciliare, que va a sentar las bases de un desarrollo turístico para toda la comarca de Pinares, para Cuellar y que va a ser un ejemplo de la calidad del destino Castilla y León. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.